Me pinta lejos Buscándome Y he estado en casa Lo que soñé Me fui corriendo Tras un tal vez Y no te hallé Me fui siguiendo Una ilusión Me fui dejando Mi último adiós Me fui creyendo En otro amor Me fui perdiendo Mi corazón ¿Dónde hay esperanza? ¿Dónde está mi casa? ¿Dónde hay amor? ¿Dónde está mi casa? ¿Dónde estás vos? ¿Dónde está mi casa? ¿Dónde está mi casa? ¿Dónde está mi casa? ¿Dónde está mi casa? ¿Dónde hay amor? Llevo a casa Toda hay esperanza Está mi casa Toda hay amor Está mi casa Toda esta amor Está mi casa Y aquí estoy Llevo a casa 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 Llevo a casa